Así es compañeros, muy buenas tardes y es que ante el anuncio de los Estados Unidos de iniciar redadas en ese país para capturar a las personas que han ingresado ilegalmente durante los años 2014 y 2015, el gobierno de la república ha lanzado pues varios consejos para nuestros compatriotas en el exterior. Entre las que se destacan, mantener siempre la calma, respetar los procesos migratorios y evitar la confrontación con las autoridades de inmigración, mostrar los documentos al consul para validar un proceso de inmigración si es que se tiene y mantener una copia del mismo. Tenemos 15 mujeres y 17 niños, lo que significa 15 unidades familiares que fueron detenidas en las redadas que se hicieron a inicios de año. Sin embargo, esto no significa que esa es la cantidad de personas que van a ser deportadas, ya que estamos realizando los procesos de entrevista y de ver cada caso en particular por parte de nuestros oficiales consulares para garantizar que efectivamente estas personas están listas para ser deportadas. Tenemos ya en estado de alerta todas nuestras oficinas consulares haciendo visitas a los centros de detención, a los albergues y mañana estaremos ahí recibiendo el primer vuelo. En Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados. El país que tiene el poderío militar más grande del mundo tiene una frontera que parece un queso suizo porque está lleno de huecos por todos los lados. ¿Usted se cree que eso es adrede o es buscado o eso sucede desde Chiripa? Eso no sucede desde Chiripa, eso es buscado. La migración en ciertos círculos políticos de la forma que está ilegal es positiva, es positiva, es un negocio bueno. Mire, en un departamento del país, que no quiero mencionarlo, en la campaña pasada le hicieron un fraude a mil personas prometiéndolo llevarlo a Estados Unidos y quitándole a cada uno 17 mil lempiras. Eso después lo usaron para la campaña. La Cancillería ha confirmado que durante las próximas horas vendrán vuelos de hondureños deportados. También se ha confirmado que la mayoría de estos deportados provienen del estado de Texas. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen.